Hoy acaban con las EPS, en el futuro las vuelven a necesitar, ¿las encontrarán? La reforma a la salud pretende llevarnos a centros de salud del Estado, sometidos a la politiquería, que también manejaría buena parte de los recursos. La salud pasaría a entender de la política. Las EPS pueden ser públicas, privadas, cooperativas, mixtas. Ya tres excelentes anuncian el riesgo de parálisis por falta de pago del Estado. Una de ellas, Compensar, del sistema de cajas de compensación. Este sistema es una de las creaciones sociales más importantes de América Latina. El gobierno anterior eliminó 14 EPS. Nuestro gobierno públicamente canceló varias por penetración paramilitar y guerrillera. Saludcop, Café Salud y Caprecom fueron quebradas por los políticos premiados con mermelada. Muchos hospitales públicos han sido saqueados por politiqueros y por grupos criminales armados. La solución es autoridad. No acabar un sistema bondadoso y mejorable. Las buenas EPS prestan un servicio de mejor calidad y de menos costo que el Estado. Hoy estatizan el aseguramiento de la salud. El siguiente paso pondrá en riesgo hospitales privados y de fundaciones que bien le sirven a Colombia. No hay que destruir para mejorar el salario del talento humano, la salud rural y la prevención.